Desde hace ya varios años, el Club Escuela de Ciclismo del municipio de Granada viene trabajando con niños y jóvenes en el municipio, el cual busca darles un lugar de sano esparcimiento para que se fortalezcan como deportistas y crezcan como personas de bien, alejados de cualquier vicio que se les pueda presentar en su entorno. Y en los eventos que hemos venido participando, hemos tenido muy buenos resultados, donde vemos recientemente en Girardota, con subtítulo con José Miguel Aristizabel y un tercer lugar con Lady Aurea. Y eventos que se vienen ahora a la Clásica Marinilla, la semana entrante, el del 21 al 24 de julio, es una clásica donde participarán de aquí, desde el Club de Ciclismo Jonathan Piedradita y que han salido de aquí Santiago Escudero, Elizabeth Castaño y César Medina, que es el sipaquireño, que está radicado hace ya como tres años aquí en Granada, tres, cuatro años. Debido a la pandemia, el año pasado no se realizó el tradicional encuentro de escuelas de ciclismo en el municipio de Granada, que se lleva a cabo los 20 de julio, entre otros eventos, para evitar también una masiva afluencia de gente. Este año se optó por no hacerlo e invitan a la gente para que tengan ese autocuidado y el correcto uso del tapabocas. A pesar de todo esto, durante el transcurso de este año, se vienen entrenando normalmente con los niños y jóvenes del municipio. Nosotros venimos entrenando de los niños de 7 a 14 años, los martes, miércoles, jueves y viernes. Los niños de entre 7 a 10 años, 10, 11 años, entrenan martes, jueves y viernes. Estos son la escuelita como tal. Los horarios, 2 de la tarde, y ya los más grandecitos, los más experticos, que se van promoviendo, son a las 3 de la tarde. Bueno, y aprovecho a hacer una invitación a la población granadina para que vengan, nos visiten, miren el proceso para que los niños se motiven, los que quieran entrar están las puertas abiertas. Pero para los que quieren montar, se alquilan bicicletica en el taller, a 2 mil pesitos la hora como siempre. Desde los más pequeños, nos cuentan sus experiencias, cuánto llevan en la escuela de ciclismo y nos hacen esa bella invitación a ser parte del club. Yo llevo prácticamente dos meses y me gusta mucho porque aquí podemos interactuar mucho y el profesor es muy bueno con nosotros y nos enseña muchas cosas. Tengo 9 años y llevo en ciclismo más o menos, desde que estoy en la escuela, o sea, casi 4 años, ¿cierto? Ya llevo un año y medio en ciclismo. El ciclismo me gustó porque yo desde antes vengo practicando bicicleta y a mí no me gustaron los otros deportes, me gusta más la bicicleta porque uno sale a montar bicicleta con los amigos y hace ejercicio también. Porque hago de parte y porque además los viernes me puedo recrear. Pues competencias no he hecho aquí con el grupo, a veces hacemos y eso, y salimos a la cruz, a veces por las partidas vamos más allá de las partidas. Yo llevo en ciclismo por ahí seis meses. A mí me gusta estar en ciclismo porque estoy con mi primo, mis hermanos y los demás amigos. También porque hago deporte, porque cuando los viernes vengo a recrearme, a jugar. Los invito a todos, los niños y jóvenes, a que vengan a ciclismo porque es un deporte muy bueno. Inscribanse acá porque es un deporte muy bueno y porque además los viernes nos recreamos, jugamos y pueden conocernos compañeros. Los invito a que se inscriban aquí en ciclismo, es muy divertido, hacen deporte y juegan. Este proceso es gracias a las cooperativas con Granada, Creafam y Coingra, a la administración municipal Granada Siempre Nuestra y otras más que se suman a apoyar este proceso. Siempre el club está presto a recibir a cualquier joven y niño que quiera ser parte del club Escuela de Ciclismo. Se pueden acercar al taller de bicicletas donde les darán toda la información.